Las áreas naturales protegidas y todos los espacios abiertos, digamos, donde la gente normalmente está concurriendo, lo que nosotros tenemos preparado dentro de las áreas naturales protegidas, obviamente ya con los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de la provincia, es cómo se tienen que manejar los guardaparques de las áreas naturales protegidas, la gente de Náutica, y cómo tiene que ser su relación con los turistas o los que vayan a disfrutar de los espacios naturales. Nosotros hemos habilitado ya hace unos días atrás, unos 15 días atrás, algunas áreas naturales protegidas, como para ir midiendo y evaluando cómo es el comportamiento de la gente, cómo funcionan estos protocolos, pero ya a partir del 1 de diciembre ya se habilitan estas áreas naturales como es Aconcagua, Puente de Inca, Divisadero Largo, Cordón del Plata, Manzano y Payunia. Así que estas son las primeras áreas que se habilitan y después seguramente se va a habilitar Laguna del Diamante, que hay siempre mucho interés de muchos mendocinos por Laguna del Diamante, pero se están terminando los trabajos de vialidad, que son permanentes durante todo el año, y ya para habilitarlo en la primera quincena de diciembre seguramente. La situación, sí, se han hecho los contratos temporarios para toda la temporada de verano, inclusive hasta abril, teniendo en cuenta que la temporada justamente se va a estirar en el tiempo, más allá de que no se pueda hacer cumbre en Aconcagua por una cuestión sanitaria, digamos, básicamente, y por otro lado porque las empresas que prestan servicios en Aconcagua no han tenido contratos, digamos, para hacer ascenso en Aconcagua, entonces hemos mantenido, digamos, los contratos temporarios para distribuirlo en todas las áreas naturales protegidas. Seguramente, como bien decía la ministra Jury, a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que vaya evolucionando la temporada, vamos a ir haciendo la apertura de más áreas naturales protegidas.